Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El Gobierno del Estado solicitará al Congreso local que apruebe una solicitud de deuda por 5.350 millones de pesos para reactivar la economía de la entidad. De aprobarse, 300 millones serían para la infraestructura educativa, 1.400 para infraestructura social, 2.150 para infraestructura carretera, 350 para salud y 1.150 millones para seguridad. El alcalde de León, Héctor López Santillana, rindió su primer informe de gobierno de la presente administración. El documento recaba las acciones que las dependencias han realizado en ocho meses, pero las cifras solo hablan de presupuestos, personas que asistieron a cursos o talleres y hasta el conteo de boletines que emitió la Dirección de Comunicación Social. Pero poco abordan sobre la situación económica, de seguridad, pobreza y desarrollo social que viven día a día los ciudadanos leoneses. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Tras el informe de gobierno del alcalde leonés, poco se habló de la productividad del resto del ayuntamiento, que se compone de 15 integrantes, algunos de los cuales exageraron sus inasistencias y se guardaron sus iniciativas. Las faltas totales sumaron 182 a sesiones y comisiones. En cuanto a iniciativas, sumaron un total de 36, la mayoría presentadas por la fracción del Partido Acción Nacional, con casi el 60% de estas. Se reportó como infectado de sarampión un bebé de cuatro meses que no había sido vacunado. El reporte de este caso se realizó por parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, con fecha a la semana 34, es decir, el 2 de septiembre del presente año. Sin embargo, la Secretaría de Salud Estatal todavía no tiene la confirmación de la federación, por lo que su titular, Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que estarán pendientes. Y ante las dudas sobre el bebé de cuatro meses que se había anunciado con sarampión, este caso se bajó del Instituto de Referencia Epidemiológica porque continúa en análisis. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que la federación tiene identificados municipios con mucho problema de inseguridad, en los cuales también se detectó que hay alianza entre el crimen y autoridades. La razón por la que aseguró que a través de la Guardia Nacional, Guanajuato se convierte en una prioridad de trabajo para la federación. La funcionaria explicó que estos municipios considerados focos rojos en todo el país serán atendidos con elementos de la Guardia Nacional. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. Educafin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.